Y seguimos entregando servicio a quien vivir bien, tenemos a Jacqueline al teléfono. Buenas tardes Jacqueline, ¿cómo está usted? Hola chiquillos, bien, ¿y usted? Alexandra, ¿sé? Muy bien estamos. ¿Desde dónde nos llama? De Valdivia. De Valdivia, saludos para Valdivia. ¿Y en qué la podemos ayudar? Quería comentarle al doctor, lo que pasa es que yo en marzo empecé con unos dolores muy fuertes de cabeza. En la zona de la nuca que se llama, pero esa parte blanda que uno tiene atrás. Ese dolor de cabeza era tan fuerte que no podía hacer nada, era invalidante. Yo soy muy tolerante al dolor, pero eso realmente me invalidó. Jacqueline, del 1 al 10, siendo el 10 la máxima nota de dolor, ¿de cuánto le pondría su dolor? Un 10. ¿Un 10? Sí. Wow, vale. Sí, demasiado. Por eso le digo, yo soy muy tolerante al dolor y fue como demasiado extremo. ¿Hace cuánto tiempo fue Jacqueline? Empecé el 15 de mayo con eso. ¿Y fuiste a ver un neurólogo? Fui a un neurólogo particular, me dijo que era estrés, cansancio. Después fui a otro neurólogo en la parte pública, me mandó a hacer un escáner, que todavía estoy esperando que me llamen, porque el servicio público es más lento. Perdí la audición del oído izquierdo a causa de lo mismo, de los dolores extremadamente fuertes. Y últimamente he notado, porque yo siempre me observo, de que estoy conversando y de la nada se me olvidan las cosas. O sea, de repente voy a decir, no, es que quería tomar, por decir, agua. Y no sé cómo se me olvida el nombre del agua. O sea, una cosa tan simple. Doctor, usted le quiere preguntar algo a Jacqueline. ¿Qué edad tiene Jacqueline? 35 años. Joven, 35 años. ¿Le quiere preguntar algo? No tengo hipertensión, no tengo diabetes, no tengo ninguna enfermedad. Tengo dos meses, chequeos, tengo todo súper bueno. Todo en orden. Jacqueline, mira, todo lo que tú me dices es bastante amplio el problema de tu dolor de la nuca prácticamente. Yo te quería preguntar si tú alguna vez en los últimos 10 años has tenido un golpe yendo en la micro, que hayan chocado la micro, yendo en un auto, te hayan chocado y hayas tenido un efecto de latigazo. Latigazo significa que tu cuello violentamente se va hacia adelante, se va hacia atrás. De allí que los autos tienen unas cabeceras para evitar que se vaya mucho. Yo te quiero preguntar eso. En el 2010 me desbarranqué en un taxi por una quebrada, pero fui y me dijeron que si no tenía efecto durante un año, no era efecto a causa de eso, lo que me está pasando ahora. Bueno, probablemente, Jacqueline, los que te vieron fueron servicios de urgencia, ellos no tienen por qué saber todas las intimidades de la columna vertebral. Claro, ahora me empezaron a hacer un escáner cerebral y un escáner de oído porque pensaban que tenía un tapón auditivo, pero mi oído está intacto. ¿Pero no entienden por qué quedé sorda? Por el dolor de cabeza. Yo pensé que podía hacerle epilepsia, porque yo tuve epilepsia cuando era chica. Ya. A ver... Sí, pero me descartaron la epilepsia también. Ya, Jacqueline. Bueno, a ti te están tratando de estudiar por el cerebro, pero yo digo que el cerebro es como el antiguo ofensa, duro con él que dura más. Al cerebro es poco lo que le puede pasar. Puede pasar mucho, pero en este caso yo creo que el dolor que tú tienes en la nuca, que de hecho se llama cervicalgia, cervicalgia porque justamente es un dolor en el cuello y de ahí muchas veces seguramente se te irradia la parte retroauricular que te va a doler el oído, te va a doler la cabeza. Mucha gente la confunde muchas veces estos problemas con jaquecas, pero yo, yo como médico, como neurocirujano que manejamos columna, fíjate que antes de la cabeza, te lo puedo pedir el examen de la cabeza, pero te pediría una resonancia de columna cervical. Porque la columna cervical me da la impresión que a ti te está provocando toda esta serie de problemas y bueno, y ahí uno sigue estudiando a ver si en la cabeza hay algo, pero yo estoy completamente seguro por tu manera de expresarte, por tu manera de tener muy clara tu sintomatología, que yo creo que de problema en la cabeza no tienes nada. Así que por lo tanto... Jacqueline, haga caso al doctor Olivares que es una eminencia. Haga caso, por favor. Sí, no sé por eso, me comuniqué hasta que lo logré. Sí, pero ya lo consiguió, eso está muy bien. Haga caso, por favor, y muchas gracias por su llamada y cuando quiera aquí estamos. Mira, ahí tenemos una cosa, tenemos justamente una imagen excelente de la columna cervical y su comunicación con el cerebro. El cerebro, por supuesto, es toda aquella imagen que está dentro del cráneo y ahí está cortadito, se ve una especie de, vamos a decir, como un tremendo paquete de fibras que va hacia abajo en la columna vertebral. La columna vertebral solamente es un estuche, un estuche maravilloso, pero que en el interior de la columna está justamente la médula espinal y de la médula espinal salen una serie de raíces. Ahí se ve en color violeta, en las cuales se nota de pronto que salen unas cositas. Bueno, son raíces, son nervios, son millones y millones de fascículos nerviosos que van a todas las partes del músculo, a los vasos sanguíneos, etc. Todo tiene electricidad. ¿Y de dónde viene? Del cerebro. Y cuando uno tiene un dolor de columna, llámese la nuca específicamente, y si rabia hacia los hombros, generalmente son por problemas de columna cervical. Pero la gente cuando dicen columna, ah, dice ya, me voy a ir donde el traumatólogo, donde cualquier otro médico, porque creen que es un asunto del hueso. Claro, el hueso puede estar comprometido, pero más comprometido están las raíces nerviosas. Doctor, nos está dando una cátedra al respecto entre el olvido, la memoria, de verdad, y se lo agradecemos enormemente.